En el sueño, aparezco de pie en un lugar elevado. Una torre o una montaña. Sucede siempre antes del amanecer. El mundo entero subido en la oscuridad. Entonces un destello de luz en el horizonte, entre las nubes que marcan la frontera entre los mundos. Podría haber sido un relámpago, pero no suena ningún trueno. En el sueño, desarrollo una sensación de premonición, pero nunca soy capaz de despertar. Entonces vuelve a suceder. Esta vez algo distinto, más cercano. Sin duda no es un relámpago. Es anaranjado, brillante, del color del fuego y el amanecer. Y también el sonido, distinguible y a la vez confuso. No es un trueno, sino otra cosa. Algo que debería reconocer. Pero en el sueño, no soy capaz de hacerlo. Quiero abandonar ese lugar alto, buscar refugio. ¿De qué? Aún no lo sé. Al igual que en los sueños no puedo huir. Solo puedo esperar y observar. Entonces, por fin, la comprensión y el pánico se mezclan. La luz naranja son llamas, calor. El sonido es un rugido, un desafío en su antigua lengua. Pero es demasiado tarde para huir. El dragón me sobrevuela. Fuego y oscuridad descienden sobre mí como un relámpago. Y no cualquier dragón, sino el dragón Alduin. El devorador de mundos. El dragón que engulle tanto a los vivos como a los muertos. Y entonces despierto. Con la esperanza de que solo sea un sueño. Pero sé que no lo es. Ah, ha regresado. Espero que haya habido progresos en tu búsqueda de ese grito que necesitamos para derrotar a Alduin. Ah, ¿en serio? Es un buen acertijo. No es el tipo de cosa que te encontrarías en la librería de la esquina. Déjame pensar. Tal vez en el colegio de Hibernalia. Todo el conocimiento que existe en Skyrim se encuentra allí. Es posible que alguno de los magos de allí pueda ponerte en la pista de ese pergamino antiguo. Muy bien.